Damas y caballeros de OG, un nuevo evento multitudinario de alfombra roja VIP en español tendrá lugar en mayo y en esta ocasión en la ciudad de Nueva York. Los días 11 y 12 de mayo en el Javits Center en la ciudad de Nueva York. Celebraremos el mayor y más dinámico evento en español que se haya visto en la costa este. Todos los líderes más exclusivos estarán ahí, incluyendo nuestro vicepresidente ejecutivo de ventas internacionales, el señor Halton Bucks. Este es un evento muy especial de dos días con sesiones de entrenamiento, reconocimiento y motivación. Y el precio, solo $75 dólares por los dos días. ¡Increíble! ¡Apresúrese! Los tickets se agotarán muy pronto. ¿Está listo para hacer explotar su negocio? ¿Está listo para convertirse en diamante? Eso será el sábado y domingo 11 y 12 de mayo en el Javits Center en la ciudad de Nueva York. Visita la página oguniversity.com para conseguir tickets. Compre los suyos hoy mismo porque se agotarán muy pronto. El evento de Alfombra Roja VIP en Español de la Costa Este. ¡No falte! ¡Conviértase en un diamante!